Estamos aquí junto a Moni, amor mío. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Qué lindo color tenés en ese cabello. Y la verdad es que hoy tenemos ganas de hablar de colores. Porque se viene el invierno, estamos en este otoño tan frío. Y ¿cuáles son los colores esos ideales para ser en esta época del año? Y también quiero saber un poco sobre las tendencias, Moni. Así que contanos todo. Bueno, ya estuvimos charlando un poco de las tendencias del invierno y te conté que se venían los rojos, naranjas, violetas. Y te conté que te iba a traer más cositas. Estuve trayéndote ya unos rojos. Bueno, yo me puse un poco más cobre. Me encanta cómo se quede. Que viste que en invierno lo levanto un poco porque a mí hay que ponerle color al invierno. Divino. Y bueno, y acá tenemos a marrón. Acá estaba marroncito. Y queremos mostrar qué es lo que pasa con la magia del color, ¿no? A ver, ¿qué se va a hacer? Y bueno, acá primero estamos usando un protector que ponemos siempre, que es un gran aliado para todas las decoloraciones y balayage. Sí. Siempre está bueno como hacer un poco de balayage para despegar el color, ¿no? O sea, que eso es una de las cosas que también comentamos. No es solamente color. Y el balayage tampoco es solamente para rubio. Porque a veces lo mostramos y es iluminar, iluminar, rubio, miel, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el balayage no solamente lo hacemos para rubio. En este caso hicimos un toquecito de balayage antes para ponerle, ahí lo vemos, pero esto... ¿Y qué te pidió cuando llegó? Ella en realidad se lo hace siempre. Esto nuevamente es un retoque de algo que se lo hace desde, no sé, creo que 14 años. ¿El violeta? Sí. Guau, impresionante. Divino. Ya. Hace 14 años que esta persona se hace color violeta. Y le tiene divino el pelo, ¿eh? Sí, 14 años, ahí se está viendo cómo le estamos poniendo el color violeta. La primera vez que la vi tenía el pelo rojo, un rojo medio caoba. Y la miré y le dije, mmm, vos sos para violeta. Me miró con cara, se le salieron los ojos de la cara y me dijo, ¿qué? Qué genial. Sí, le digo, vos sos para violeta, ¿me dejás hacerte un violeta? Y me dijo, ok. Le hice violeta desde ese día, nunca más se lo sacó. Qué bueno. Es más, le decimos violeta. Ah, pero ¿cómo se llama en la vida real? Julia. Julia, Julia Violeta. Bueno, ¿y cuál es el proceso para llegar al color, no? Porque hicimos ese balayage que ilumina. Bueno, el balayage en realidad básicamente es para darle tornasoles al violeta. Y mira cómo queda. Precioso. Es mágico. Con esas ondas divinas. Esas son sus ruedas naturales. Divino. Eso es absolutamente natural. Y así queda. ¿Ves los despegues del tono? Eso lo logra el balayage. O sea, ese balayage que hicimos antes... Qué divino. ...consigue que el color quede con esos matices de más violeta a más rojizos. ¿Qué hizo? Chocha. Porque aparte le decimos que cuando se hace el violeta le vuelve la fuerza. No, le quedas... Porque es como que le hacemos el violeta y ¡pum! Y si vos me decís que es tendencia para todas aquellas que nos estén viendo, aquellas y aquellos, y no se animen. ¿Viste que hay muchas veces que dicen, tengo ganas de hacerme pero no me animo? ¿Que para las morochas querés? Te hago, me caína. Martín, ¿vos querés? ¿Para las morochas? Me gusta para Martín, ¿eh? Hace 14 años más o menos. Pero además, eso quería decirte, o sea, hoy es tendencia, pero el color que te hace pum para arriba, usalo siempre. Ya está. Divino. Usalo siempre, porque la verdad hay colores que te energizan. Por ejemplo, a mí me energiza el naranja. Entonces es un color que más o menos voy y vengo. O sea, de repente me ves un poco más rubiona, pero dos por tres cuando necesito un punchy de energía me hago mi naranja porque me voy a sentir, uy, ¿viste? Ahora pasó el eclipse y yo necesitaba un poco de naranja y me hago un toque y el color te devuelve como esa cosa. Sobre todo en esta época que estamos tan achuchados. Ay, con este frío, por favor. Así que me encantó. Esa sí, algunas novedades importantes. A ver. Se nos ocurrió en Punta del Este darle un poco, imagínate que si acá hace frío a Punta del Este ni te digo y con este temporal que se volaba todo, dije, bueno, vamos a ponerle un poco de onda a esto y le pusimos un descuento del 20% en Botox y Balayage, pero las mimosas de Montevideo se me pusieron celosas. Así que tenemos en esta etapa, fin de semana, por lo menos en todos, en los dos locales de Mormío, 20% de descuento en Balayage y Botox. Ay, aprovechen chiquilinas y chiquilines, entren a la página de amormío-uy para enterarse de todas estas novedades y ese 20% que viene bárbaro. Viene bárbaro porque además... A esta altura del mes te digo que viene bárbaro. El Balayage te levanta y el Botox, viste que en el invierno con la humedad viene muy bien, así que los esperamos y bueno, a ponerle onda a este frío, por favor. Gracias, Moni, me encantó ese violeta y me encantó tenerte como toda la semana. Nos vemos la semana que viene.